Adórele, y te adoramos Padre Elías en el Carmelo se fue a conferenciar Con todos los profetas que adoran a Abad A rescatar un pueblo de la iniquidad Venciendo a los profetas en el nombre de Jehová Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Elías en el Carmelo te fue a conferenciar Con todos los profetas que adoran a Abad A rescatar un pueblo de la iniquidad Venciendo a los profetas en el nombre de Jehová Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que entrego a este pueblo que eres el Dios de Abraham Respóndeme Jehová, respóndeme Jehová Que sepa este pueblo, que eres el Dios que habrá Si Padre, glorifica tu nombre Señor De todas las naciones Que tú, y solo tú es el Dios, mi Padre Y aleluya Y dale gracias a Dios hermano Que exquisita presencia de Dios Esto es un encuentro personal con el Señor El enemigo trata de atacarnos todos los días